Un equipo del fútbol chileno, juvenal, que no dirigiste y que estuviste muy cerca de dirigir. Colo-Colo. Estuvo listo, no quiso, no. ¿Colo-Colo? Sí, con el contrato en la mano. ¿Qué año fue ese, Tatá? El 2001, en diciembre. Estuve en la casa de Vergara, Meniquetti. No, Fernando Vergara. Antes de ser campeón con Católica. Estaba en la Católica. Me invitaron a conversar con el contrato y me dicen... Pero ya hay nada en la Católica, llegaba a mitad de año... Sí, pero... Conversamos porque yo soy de la reina, había toda mi reina ahí. ¿Toda mi reina ahí? Toda mi reina. Con toda tu reina ahí. Toda mi reina. Se acordó la señora. Y... Y... Y digamos, como yo no me podía ir, pues yo decía, ya me voy, se terminó. No, 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 sí, continuemos, continuemos, continuemos. Hasta que llega Vergara y me dice... Qué buena eso. Firma ahí. No, dijo, ponle precio. Pon tú la cifra, me decía, pon tú la cifra. Y pon tú así la cifra y pon tú los refuerzos. Y dije, no, no puedo, porque tengo un contrato con la Católica. No, hombre, firma aquí, ponle precio, ponle precio y lo baño. Y lo baño. A mí me pasó lo mismo. ¿Y pusiste algún refuerzo? No, no, me dio vergüenza. A mí me pasó lo mismo que es juvenal, porque yo había firmado por la Unión. Y voy con Talarico y Washington Castro y me dicen, no, ven, vamos para la casa de Jorge. Y estaba en la cama Jorge. Con las sopaipillas que hace en casa arriba. Me dice, firma ahí. Lo mismo. Pero cómo voy a firmar, Jorge, le digo, se acabo de firmar por la Unión Española. No, firma nomás, nosotros ganamos esto. Le digo, pero cómo me van a meter el precio. A mí van a demandar a mí. Pon el precio. ¿Qué ha tenido? 18, 19 años cuando llegué a la Unión. Pon las cifras. Pero ya había firmado en la mañana y en la tarde quería que firmara por Colo Colo. O sea, estuve a punto de llegar antes y voy a jugar a la Libertadores. Para ti te compró el pase a la Católica, Jorge. La mitad a la Católica y la mitad a la Unión. Abel Alonso y Alfonso Suel. ¿Y por qué Unión no Católica? Porque ellos se hicieron cargo de pagar el sueldo y todo. Y cuando yo voy a firmar por Católica, hubo un problema entre los clubes que quería, Unión Española, que le dieran todo lo que invirtió en sueldo y yo me iba a pagar a la Católica. Y ahí no llegaron a la Guardia. ¿Qué año era ese? 92, 93, cuando venía de España. 93. Yo me acuerdo cuando era chico, un caso emblemático, Manuel. Yo me acuerdo cuando era chico, que era hincha todavía, era caete, el caso de Pablo Galdame. Cuando el tipo va en la mañana a Colo Colo, casi que lo presentan. Pablo era muy hincha de la U. Y después como que apareció la U y ya. Bueno, firmó en la U y se quedó en la U. Porque en la mañana lo estaban presentando. Pero Ricardo Rojas salió en la noche alba. Sí, eso es lo peor. Y terminó cuando la U fue presentado por Colo Colo. Estaba listo. Y al otro día, fue por la U. Oye, esa presentación era maravillosa. Cuando venía el helicóptero. El señor Batista llegó en helicóptero.